Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Chawai, un juego de 3 a 6 jugadores, 9 años o más y 20 minutos Un juego de cartas, ¿de gatos? Vamos a ver qué es lo que trae Aquí vemos dos manuales, uno en catalán y el otro en español No, poca cosa, tiene 3 páginas si acaso y nada más, muchos ejemplos también Y aquí pues los peces que hay, las puntuaciones supongo que te darán Y luego tenemos aquí cartas de dos tamaños distintos Tenemos un tablerito, aquí lo veis, dos caras Tenemos dos bolsitas Y esto que para saber el jugador inicial que le colocas, pues el propio Aquí está Luego cartas, tenemos cartas de este tamaño cuadrado, pequeñas Que, a ver, aquí A ver, si consigo, aquí está Y tenemos estas cartas que son las de los peces En este reverso Y luego pues tienen aquí la puntuación aquí arriba Y veis Muy guay Y luego también tenemos peces que nos restan puntuación En los 15 y los pájaros Esto creo que no tienen fundas Bueno, que yo sepa, aquí no hay nada, así que nada Y luego tenemos las cartas Estas Que son las cartas de los jugadores Aquí está Cartas numeradas del menos uno al menos doce Fijaros Aquí veis ya Esto es un mazo Bueno, para uno de los jugadores Que pues tienen el reverso Y lo mismo con las otras Todas tienen su reverso Distinto Y bueno, pues En el otro lado tenemos la ilustración del gatito Esta por aquí Esta por aquí Tenemos esta por aquí Esta Y esta Así que nada Pues este es el Chaguar La verdad Este juego lo jugué Lo jugué En... No hace mucho Y no sé Me pareció curioso Y había un pack de ese de game Así que lo pillé Tengo ganas de volverlo a jugar Porque creo que lo juego un poquito mal Así que nada A ver que tal es Como digo Este es el Chaguar Si tenéis alguna duda Cualquier pregunta O cualquier petición Ya sabéis que en los comentarios Os respondemos al momento Si no, siempre lo digo Que en las redes sociales Estamos activos Y respondemos al instante Ya lo último que me queda Es que os suscribáis Y que me deis un buen like Nos vemos en la próxima Adiós Adiós